Ministerio de Educación Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Puedo ver en los rostros de cada uno de ustedes que comparten mi alegría. Quisiera saludar al compañero presidente que nos acompaña desde Esmeraldas. Aquí está Gaby, nuestra ministra coordinadora de Desarrollo Social. Freddy, nuestro ministro de Educación. Valentina, la viceministra de Educación. Aquí está el señor gobernador, a los señores prefectos, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, a los queridos padres de familia, estudiantes, docentes y medios de comunicación. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para entregar más obras que nos benefician a todos. Esta ha sido la tradición en este, un gobierno que nació desde la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Aquí estamos. Un gobierno que ha pensado siempre en las grandes mayorías. La concordia se caracteriza por su belleza natural y por la gran biodiversidad que posee. La riqueza de su tierra, que permite generar productos de alta calidad, como la palma, el abacá, el palmito, el cacao, el banano, tan apetecidos en mercados internacionales. Y estamos en un punto estratégico y privilegiado del país, la provincia de Santo Domingo. Este punto de interconexión de distintas regiones que convierten a la tierra en un espacio especial para el eje comercial y de desarrollo. Y hoy nos convocó un compromiso. Este que ha sido el compromiso de su gobierno. Que también es un compromiso de la comunidad, de los padres de familia, de nuestros niños. Y hoy nos convocó a la que debe ser una prioridad del país, la educación. Y como decía Denise, mi madre cuando era pequeña también me decía que la mejor herencia que nos podían dejar era nuestra educación. Que era la llave para que con ese esfuerzo hagamos realidad nuestros sueños. Mis hermanas y yo pensamos, crecimos pensando que si estudiábamos, podríamos lograr todo aquello que nos propongamos. Y tan cierto es, y fue gracias a ese esfuerzo de mis padres, que hoy puedo estar aquí, dirigiéndome ante ustedes. Y las sabras palabras de mi madre eran ciertas para mi hermana, para mí, pero lo son para todos los niños del Ecuador. Y esa ilusión que comparten madres como Denise, varios de los padres de familia que nos acompañan hoy, es la que tenían también mis padres, de dar la mejor educación posible a sus hijos. Y ese debe ser un compromiso de todos, de ustedes también niños, de aprovechar, de prepararse y de soñar alto, muy alto, para seguir construyendo juntos un mejor país, ese Ecuador que tanto queremos. En el 2007, ese fue justamente uno de los objetivos que nos planteamos. Una verdadera transformación en el sistema educativo, para que sea, para todos, de excelente calidad y absolutamente gratuito. Estamos convencidos en el poder transformador de la educación, pues no hay mejor herencia que poder dejarle a esta generación. Sabemos que el activo más valioso que tenemos es nuestra gente. Y esa ha sido nuestra gran apuesta durante estos 10 años, y la estamos cumpliendo. Creemos firmemente en un sistema público de excelente calidad, en que la educación no sea el privilegio de unos pocos con capacidad adquisitiva, sino un derecho de todos nuestros niños y niñas. Es por ello que se han invertido más de 5.700 millones a nivel nacional en los últimos 10 años. Y si imaginan para mí la inmensa alegría hoy, ese honor de poder compartir con ustedes, para seguir cumpliendo este compromiso que tuvimos desde el primer día. Hoy somos testigos de la inauguración de esta y otras seis unidades educativas del milenio, aquí en Santo Domingo, y seis más en Esmeraldas. Esta obra transformará positivamente la realidad de sus habitantes. En otras palabras, es un semillero de talento humano para el desarrollo de todo el país. Y en días pasados yo mencionaba la pasión que tengo por mi trabajo como servidora pública. Pues como su nombre lo dice, nuestro deber es servir, servirles a ustedes. Y créanme que de las cosas más gratificantes que hay en estos cargos, son precisamente días como hoy, y momentos como hoy. Donde uno puede ver en sus rostros, donde uno puede sentir su alegría, donde uno puede sentir ese orgullo de ser ecuatoriano, y como cada una de las obras es un granito de arena para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Recuerdo, por ejemplo, a Alan, como me esperaba hoy en la mañana, con mucha ilusión, para demostrarme su nueva escuela. Me decía que su parte favorita es del laboratorio de computación, y también la parte de los juegos. Y sentir ese orgullo en Alan, como me quería mostrar cada una de las aulas, eso es lo que nos llena a todos nosotros. Poder escuchar a madres, como las que escuchaba ahora que inaugurábamos la unidad educativa del milenio en Pillar, que me decían que estaban muy contentas de que sus hijos vuelvan a la escuela, pero que ahora ellas también querían estudiar, porque no sabían leer ni escribir. Eso es parte de la revolución ciudadana, el querer seguir soñando alto, muy alto. Esta unidad educativa del milenio que entregamos hoy, tiene un pedacito del esfuerzo de varias personas, que no porque sean menos visibles, son menos importantes. Por eso quisiera empezar enviando un fuerte abrazo a todos los que hacen posible que estemos aquí hoy. A estos queridos maestros y maestras de la patria, que tienen esa importante tarea de formar a nuestros niños y jóvenes. Gracias también a todas las personas que trabajan en la empresa CREC 9, que fue una de las constructoras de acá en Santo Domingo, y de las que construyeron las obras en las distintas provincias. Se puede sentir su esmero y dedicación. Gracias a cada uno de esos trabajadores, a los funcionarios del Ministerio de Educación, que son los responsables de la ejecución de estas escuelas y de todas las políticas del sector. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Nosotros soñamos con un país con igualdad de oportunidades, donde el dinero que tengan nuestros padres no sea determinante de nuestro éxito, sino nuestro esfuerzo. Y no hay mejor instrumento para erradicar la pobreza estructural y reducir las brechas sociales, que acceder a una educación de calidad. Esta es la llave mágica que abre muchas puertas. Este es el camino a seguir para construir sociedades equitativas y con igualdad de derechos. Y los resultados que hemos tenido durante estos 10 años son frutos de una política pública deliberada, de una decisión del gobierno nacional de invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de invertir en educación. Por eso vemos los avances significativos. Ya tenemos más de 1.200.000 niños adicionales en el sistema público. La matrícula de educación básica se ha incrementado en 6 puntos porcentuales para indígenas, mestizos y afroecuatorianos. Hemos construido unidades educativas del milenio y repotenciados centros educativos a lo largo de todo el territorio nacional. Pero la ampliación de la cobertura educativa también viene acompañada de un proceso de calidad. Porque eso es lo más importante. Mejorar la capacitación a nuestros docentes. Son más de 2.400 becas que se han entregado para que se preparen en maestrías internacionales. Las pruebas que pasan nuestros estudiantes, nuestros profesores, todo ese esfuerzo conjunto ha hecho que el Ecuador pase de ocupar el último lugar en los exámenes regionales en 2006 para ser el país que más incrementa en resultados y encontrarnos en el promedio de la región. Pero como nuestro ministro de Educación decía, nosotros somos ecuatorianos y aspiramos siempre a más. Y aspiramos a ser el mejor sistema educativo del mundo. Y estos logros no serían posibles sin una adecuada inversión. Es por eso que entre el 2007 y 2016, solamente en Santo Domingo hemos invertido 612 millones de dólares y 72 millones especialmente en educación. En este momento estamos construyendo en Santo Domingo 38 nuevas escuelas. 16 tipos siglo XXI, con capacidad de 1.140 estudiantes. 22 tipos siglo XXI especiales para 330 estudiantes. Y dos unidades educativas del milenio tradicionales. En total serán 40 escuelas con las que podrán contar nuestros estudiantes. Hoy inauguramos simultáneamente 7 de estas unidades educativas siglo XXI acá en Santo Domingo, 6 más en Esmeraldas. Y uno de los desafíos que tenemos como país es poder mantener y fortalecer estos logros que hemos alcanzado en materia social para que se conviertan en política de Estado y no solo de gobierno, para que se mantengan en el tiempo. Todos juntos, ustedes, nosotros, debemos seguir exigiendo a los próximos gobiernos que los beneficios sociales vayan siempre en función de las grandes mayorías. Estas unidades educativas ya son suyas, especialmente de los niños, de los jóvenes, de las futuras generaciones que se formarán en estas aulas. Cuídenlas, aprovechenlas al máximo, todos los beneficios que ofrecen y sigamos construyendo juntos un mejor Ecuador. Muchas gracias. Ministerio de Educación Transformar la Educación Misión de Todos